Shhh Escucha Tres Dos Uno Cero ¿Cómo dice que dijo? Santo Dios Dulces, chicles, chocolates, carpiñados, pepitas, alas, garbanzos, caricaturas, monos, monitos, monigotes, conis, sin bigotes, tiras cómicas e historietas No, no, no puedo creerlo Con el mero metiche de Morelos Eduardo Soto Monero Buyanguer La verdad es que sabe cómo hablarle a la gente Yo estoy de acuerdo contigo Que bueno que pensamos igual, colega No, no solo por aquí, por México es Porque es muy interesante Muy bien, pues como les decía yo, estamos aquí desde el heroico e histórico pueblo de Anenecuilco, Morelos Con un programa más de monos, monitos, monigotes, conis, sin bigotes Vamos a platicarles de un gran historietista mexicano Uno de los, uno de los, uno de los pioneros, de los grandes forjadores de la época de oro, de la historieta mexicana El gran Rafael Araiza Híjoles, pues la verdad es que estamos muy entusiasmados Porque estamos preparando un libro de los que hacemos Libros que hacemos son en homenaje a los grandes creadores de la historieta mexicana Y es de humor, es de humor dedicado a Rafael Araiza Es hora de que echemos un ojo a nuestra historia Que hacemos un ojo, echemos un ojo, una mirada a estos grandes creadores mexicanos Que han, que dieron pie a que México fuera considerado uno de los más grandes creadores, productores de historietas en el mundo, verdad Yo creo que el hecho de que se haya generado aquí en México las publicaciones diarias de historietas Diarios de historietas, imagínense, es una cosa que jamás en el mundo se ha dado Y en México se dieron y se dieron varios, varios diarios Diarios que no tenían una, no tenían ni siquiera un centímetro cuadrado de publicidad Eran diarios que se vendían solamente por su contenido Estos diarios, ya hemos platicado algunas veces de ellos Del Pepín, del Chamaco, del Paquín, Pinocho Pues les digo, empezaron siendo unas revistas de historietas y llegaron a ser diarios Pues en estas, pues en todas estas editoriales que eran de tres, la trinca impiernal de la edición mexicana Que sería Francisco Seilos, José García Balseca, Ignacio Herrerías Pues producieron un montón de publicaciones y en todas ellas trabajó y publicó sus obras El gran Rafael Araiza Pues la verdad es que Rafael Araiza Él mismo dejó unos apuntes autobiográficos Pero antes de entrar a platicar sobre sus apuntes autobiográficos Les voy a comentar aquí La primera vez que se da a conocer Una publicación en la cual se habla de los creadores gráficos y literarios de la historieta mexicana En México, de una manera formal y seria En una publicación muy seria que se llamaba Artes de México Que por cierto era traducida al español, al inglés y al francés Del español al inglés y al francés Ahí se habló en el 1772 y 73 Sobre la historieta mexicana de cómo llegó al Palacio de Bellas Artes Al máximo ícono de la cultura mexicana Pues ahí llegó la historieta Entonces se preparó una revista Un libro, una publicación muy bien hecha, muy bien investigada Con los datos de los creadores gráficos y literarios de la historieta mexicana La mayor parte de la redacción y de la investigación Pues estuvo a cargo de la cronista La cronista de la historieta mexicana Rosalba de Valdés Bueno Ella dejó, vamos a decir que dejó Fue la que redactó las semblanzas biográficas de los historietistas Y esto es lo primero que aparece ya formalmente en una publicación sobre Araiza Dice Rafael Araiza Acosta Nació en San Luis Potosí Realizó sus primeros trabajos como dibujante en Macaco En 1934 Después pasó al Paquín En 1937 Trabajó para Chamaco De la que fue fundador junto con otros dibujantes Esta revista marcó récord de tiraje Con ella Araiza adquirió popularidad De sus producciones La que se considera más conocida es Abatacazo Limpio Una de las historietas mexicanas más leídas en el extranjero En el extranjero Durante 1940 A 1945 Grandes aficionados al boxeo Sentían vivir a través de las hazañas de Canguro Bananas Kid Carnicero Blake y otros Realizó otras series como La Bruja Rogers El ingenuo Ricardín Doctor Boris Y Currito de Arnaval Según esto Dice aquí La primera serie taurina En la actualidad Alejado de la historieta Escribe para algunas revistas Sobre Vox Televisión Cine Etcétera Entonces les decía Que este texto Se dio a conocer En 1973 Y El maestro Araiza Aquí se hablaba De que ya estaba Retirado No estaba retirado El problema es que Había terminado ese ciclo Ese ciclo De la época de oro De la historieta mexicana Continuó todavía En algunas publicaciones Pero la verdad es que Pues somos unos ingratos ¿Verdad? Vamos a ver que Que dejó escrito Rafael Araiza Tengo un documento en mis manos Proporcionado por mi amigo Mario Garcés Mario Garcés Tiene una gran cantidad De material De los hermanos Araiza Rafael y Lionel Araiza Muchos de ellos Lo publicaron Mario Garcés Y su hermano Fueron editores Hicieron muchas publicaciones De esta época En la que eran famosas Las historietas De chistes Y una había una que se llamaba El despapalle Y otra que se llamaba Cápsulas de humor En fin Eran historietas de chistes De estos chistes Alocados Y para ello Para eso era Le encantaba Al maestro Araiza Todo este humor Desparpajado Y entonces Estamos haciendo Una publicación Recuperando Esos Son chistes Son historietas cortas En realidad Estamos haciendo Esta publicación Y bueno Vamos a anotar Algunos datos Biográficos Del maestro Araiza Araiza también Va a dejar Les digo Un escrito En la cual No habla mucho De De Personajes O de historietas Concretas Pero si habla De las publicaciones En que participó Nosotros pues vamos A completar Esta información Que deja El maestro Araiza Con imágenes De sus producciones Y de algunas publicaciones Cercanas O A las que Estuvo participando Vamos a ver Que dejó escrito Rafael Araiza Dice Él habla Dice esto Uno de los pocos Que quedan De aquellos Que iniciaron En los años Treinta Lo que llegaría A ser La industria De las historietas O de los cómics Como le llaman Los snobs Pues si Recordemos Que el término De cómic Pues no No era No era muy popular En México ¿Verdad? En México Lo de México Eran las historietas ¿Verdad? Las historietas Los cuentos Los monitos Los paquines Los pepines Este término Del cómic Termino internacional Del cómic Pues ya empieza A popularizarse En México A raíz Precisamente De la caída De la industria De la historieta Mexicana Empiezan a decaer Empiezan a dejarse De publicar Y empiezan A publicarse Los cómics Ahora si De DC Comics De Marvel Comics Del Hombre Araña Superman Batman Etcétera Y se empiezan A instalar Dentro Del lenguaje ¿No? Del lenguaje popular Y la ausencia De historieta Mexicana Pues va haciendo Que pase A desuso El término De historieta Pero pues son historietas Lo que Lo que Lo que produce México Para el mundo Son historietas Por eso aquí Dice Rafael Araiza O cómics Como le llaman Los snubs Dice Este monero Nació en Bacalar Quintana Rojo En el año De 1917 Lo trajeron A la ciudad De México En los años Veintes E hizo su primaria En un colegio De la colonia Guerrero Bueno Este dato Tuvimos contacto Con uno De sus Nietos Rodrigo Suárez Araiza Y él nos dice Que Que este Que nació En 1915 Bueno Pues Sea el 15 O sea el 17 Sea en San Luis O sea en Quitana Rojo El caso Es que al gran Maestro Araiza No se le ha hecho Un gran homenaje De hecho A nadie De la historia Britamericana Se le ha hecho Un gran homenaje Les digo Ellos están por ahí Arrumbados Olvidados Y bueno Pues esa es La gran misión Que hemos tomado Que no hemos Echado a cuesta Recuperar Esa memoria Histórica Y darles El reconocimiento Y la difusión Al trabajo De estos Grandes Creadores Mexicanos Bueno Dice aquí En la escuela Fue una papa Enterrada En todas Las asignaturas En todas Las asignaturas Pero Pintando Molitos Fue la admiración De todos Sus condisípulos Que le pagaban Muy buenos Centavos Porque les dibujara En sus cuadernos Historietas Completas Cuyo tema Era de boxeadores De aventuras Policíacas Y vaciladas Cómicas Lo mismo sucedió Años más tarde Cuando despachaba En un expendio De pan Y la clientela Sobre todo Los chamacos No querían Que les envolviera Los bolillos En papel de estraza Limpio Sino En el que Araiza Previamente Había tupido De monitos Viviendo Chucas Chuscas Y vaciladoras Aventuras Como ven ustedes Eso Pues es algo Muy natural La mayoría De los caricaturistas O sea De niño Son Muy este A veces Tienen algunos problemas Para Atender A las clases Por lo mismo Se lo pasan dibujando Y pues son la admiración Así no de los cuates De la banda ¿No? Siempre el mirar Como alguien está dibujando Y generando historias Pues es algo así Muy 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 Cotorro Y atractivo Entre los compas No entre los cuates Pues así se la pasaba El maestro Araiza De niño Dice él En la colonia Guerrero Del Distrito Federal Dice La primera vez Que Araiza Vio sus bonitos Impresos Fue en el año De 1933 Cuentan Cuando en la revista Adelaido Que editaba Uno de los grandes De la historieta cómica De los años 20 Don Juan Artenac Ganó el concurso Titulado La historieta Inconclusa Bueno Pues sí Juan Artenac Era Era muy Muy joven Tenía 50 años ¿No? Tal vez menos Muy joven Él había participado Inclusive como Actor de películas ¿No? Así cómicas Donde terminaba Así todo embarrado De pasteles Y harina Y todo eso ¿No? Era un gran Este Humorista Un gran dibujante Un gran creador Fue editor Aquí menciona Araiza Que él vio Por primera vez Sus monos En una revista Que se llama Adelaido Adelaido El conquistador Que era un personaje De Artenac Juan Artenac Este Dice Dice Araiza Que Yo creo que Hay de esos Concursos Donde Se inicia Una historieta Y se da pie Para que alguien La termine ¿No? O sea Es una historieta Inconclusa Pero alguien Tiene Que inventar Una Un final Para esa historieta Y pues la más cómica O la más agradable O la que más Concuerde con la historia Pues gana el premio ¿No? Y el premio Es ver publicada A su historieta Eso le pasó Al maestro Araiza ¿No? En 1933 Imagínese Pues un jovencito Un jovencito Ahí este Vio ya Por primera vez Publicado Sus dibujos En esta revista Que es Pionera Pionera De O sea Antes De Pepín Chamaco Y todas esas ¿No? Ya estaba Adelaido El conquistador Que después Le van a Copiar el formato Para hacer las versiones De chamaco Chico Pepe Chico Paquín Chico Pero ya muchísimo antes Estaba Adelaido El conquistador Bueno Dice acá Este reconocimiento Lo animó Y cuando apareció Otra revista De monitos Titulada Macaco Y que editaba Otro gran dibujante De aquella época Fernando Macedo Le presentó A este Sus historietas Las cuales Le fueron aceptadas Sin más Por parecerle De interés Y que ayudarían A aumentar La circulación De macaco Cosa que sucedió Pues si Había Después de Adelaido Pues surge Macaco Macaco Va a ser Igual Otra Otra Gran Antecedente De estas Grandes Historietas Que les hemos citado Y Macedo Era un Gran dibujante Ahí aparecen Algunas Yo creo Que son copias De Alex Raymond Pero Macedo Las hace Muy bien En una historieta Que se llama Mongo Macedo Era Llegó También A publicar En Chamaco Y era Era el que dirigía Ahí la La revista De Macaco En la revista De Macaco Macaco Es lo que le decimos Los mexicanos A un chango Un chango Es un macaco Y Los changos Pues son monos Y los monos Y los dibujos De historietas Y las caricaturas Pues son monitos Entonces una forma Muy particular De llamarle A los monitos Pues le vamos a llamar Macaco Y ese era El título De la historieta Y bueno Pues ahí Ahí era Ahí colaboró Ya más o menos De una manera formal Araiza Araiza no nos dice aquí Con cuáles Les decía No habla de títulos Pero pues Hemos investigado Y sabemos Que es ahí Donde nace Su personaje Que se va a llamar Primo Ternera Primo Ternera Está basado En otro Por esas épocas En 1933 Había un gran pan Un gran este Panteón Un gran campeón Mundial de pesos Pesados Italiano Que se llamaba Este Primo 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 Carnera Primo Carnera Se llamaba ¿No? Entonces Araiza Va A Va a Crear A su personaje Primo Ternera Bueno Ternera Ya sabe Entonces Era un juego De palabras Pero Ya Va a marcar Más o menos Lo que van a ser Sus personajes A futuro ¿No? Porque Pues ahí ya Los entrenadores De De Primo Primo Ternera Que es un boxeador Igual de pesos Pesados Pues este Ahí ya aparece otro Que después va a ser El Bananas Kid Que va a ser Este También va a tener Su historieta Una otra Que por ahí Que se llama Era Hace una vez Un marino Y también Dentro de sus entrenadores Pues está Alguien que ya Se parece mucho A otra Que se llama La Bruja Rogers ¿No? Ya después Son personajes Muy locos De Araiza Que va a trabajar Después Ya también Desde ahí Ya sale Este El canguro El canguro Que es un boxeador Que se va a enfrentar A A Primo Ternera Entonces Ahí ya empiezan Sus Las loqueras ¿No? De sus De sus De sus Personajes ¿No? Por ejemplo Del canguro Dicen que pega Como patada De mula Etcétera ¿No? Pues eso Eso es de lo que Estaba Ahí en En Macaco ¿No? Dice aquí Pero viendo Que no le mejoraban El sueldo Buscó nuevos horizontes Y se fue A la revista Paquín Que editaba Zyros Una prestigiada firma Que imprimía Libros y revistas El Paquín Solo presentaba En sus páginas Servicios de historietas Argentinas Españolas Y americanas Discriminando A los dibujantes Mexicanos Pero al observar El gran jalón Que estos estaban Obteniendo Ya entre Párez Él cita A Gabriel Vargas A José G. Cruz Antonio Gutiérrez Alfonso Tirado Dice él Etcétera Sierra Y su paréntesis En otra revista Que estaba apareciendo No le quedó Otra que abrirle Las páginas De Paquín A los nacionales Araiza Como antes Lo había hecho En Macaco También en Paquín Fue un gran éxito Con sus historietas Al grado De que Don Nacho Herreras Fundador Del diario Novedades Y que ya también Le había entrado Al negociazo De las historietas Le digo que es El que hacía Chamaco Editando la revista Chamaco Mandó a su gente Y por debajo Del agua Entrevistaron a Araiza Le calentaron La cabeza Ofreciéndole Un sueldazo Que ningún monero Había ganado Hasta entonces Y el jovencito Ingenuo Y emocionado Aceptó Yéndose Con los de Chamaco Dejando plantados A los de Paquín Pues si Que ya Ustedes Que son Los que me siguen Los que me escuchan Los que ven Más o menos Por ahí Mis publicaciones Pues este Si han de saber De Paquín Paquín La editaba Don Francisco Seylos Se llamaba Francisco Por eso A su revistita Le puso Paquín Entonces Pues viendo Que efectivamente Empezó Con muchos Servicios De historietas Extranjeras Dice Argentinas Ese dato Tengo que checarlo Bien Para decirles Cuáles eran Las argentinas Españolas Y americanas Entonces Dice que Pues ya Se jalaron A A la Araiza De ahí De Macaco Se lo Se lo Llevaron Para No, no, no De Paquín Se lo Galaron Para Chamaco Este Chamaco Pues Viendo El éxito Que tenía El Paquín Pues salió Igual Al igual Que el Pepín Pues salieron Y se peleaban A los dibujantes Y Araiza Pues era Muy Muy Cotizado Ya Pues el caso Es que se lo Jalan Se lo jalan Ahí dice El que Bajito De él Bajo Del agua Le estuvieron Calentando La cholla Y pues se animó A irse Dice Y la demanda Contra publicaciones Herrerías Por parte De Editorial Seiders No se hizo esperar Y vinieron Los alegatos De abogados Y juzgados Y como Araiza Era menor de edad Y no podía firmar Documentos Intervino su padre Y esto se inclinó Por el que más dinero Ofrecía Y el muchacho Se quedó Como dibujante Exclusivo De chamaco Junto con dibujantes De gran calidad Como Germán Butze Leopoldo Seasalas Abel Quesada Cárdenas Esquivel Laura Bolaños También Este Gaspar Bolaños Vitalano León Etcétera Pues Pues sí Imagínense Imagínense Cómo Estarían las cosas El caso es que Ya era un gran dibujante Muy apreciado Un gran historietista Y todavía no alcanzaban La mayoría de edad Bueno También En esa época La mayoría de edad No era como ahora Que es a los 18 Era hasta los 21 Entonces estamos hablando De que Pues tendría que 19, 20 años Araiza Cuando surge Todo este ajetreo Donde se pelean Se lo pelean Los de Paquín Y los de Herrerías Y Herrerías Pues Mete más lana Y pues se quedan Con Con el gran Araiza Entonces Araiza Ahí va En Chamaco Pues va a desarrollar Sus grandes historietas De Como Abatacazo Limpio La Bruja Rogers Había Una Había Este La Cenicienta Y bueno Una serie de historietas Pero verdaderamente Delirantes O sea Crean personajes Situaciones Curito de Arrabal También Así De toreros De niños Que viven De niños Que viven En la miseria Y que aspiran A ser grandes Pero todo Embarrado De mucho humor Tienen ustedes Que Ver Sus historietas Y bueno Afortunadamente Nosotros ya vamos A publicarlas En forma De pequeños Libros Pero muy accesibles Para todos Ustedes ¿No? De todos modos Por ahí Chequen Pues ya ¿Qué pueden Checar? Pues algo En internet Algo De haber Por ahí Pero pues La obra De los maestros Juan Manuel Lauricochea Y Armando Bartra ¿No? Ahí también Hablan Extensamente De Rafael De Rafael Araiza Y de sus obras Y de sus obras ¿No? La verdad Es que pues Tal vez Hay una o dos bibliotecas Los puedan encontrar Pero si son Prácticamente Pues muy difíciles De conseguir En el museo Los tenemos Pueden venir A consultarlos Pero pues Es material muy difícil De consultar Una lástima Porque es un gran Creador Y maestro Rafael Araiza Y bueno Pues nosotros Estamos preparando Una publicación En su homenaje Y recuperando Algún material De él Dice Araiza colaboró Para hacer de Chamaco Chico La revista infantil De más circulación A un auge Que duró Once años Al cabo de los cuales Chamaco murió Y Araiza Se quedó Sin trabajo Se imponían En las revistas El nuevo estilo Del dibujo serio Con temas románticos Y ahí Araiza Y sus monitos Feos Cómicos Y sus vaciladas Ya no encajaban Araiza está Reconocido Como pionero De underground En el mundo Se adelantó A los creadores Del underground Ya se imaginarán Las historietas Historias Y caricaturas Que hacía Dice El mismo Araiza Quien el documento Que les digo Que me prestó Mi amigo Mario Garcés Dice Después fueron Largos años De chambista Aquí y allá Dibujando cartones Editoriales Y deportivos En algunos Periódicos Revistas Picarescas Y de chistes Y en esa Y en esa Ardua labor Pues esto Esto lo escribió Araiza En 1994 En 1994 No se vayan No se vayan No se vayan Estamos hablando De El gran Che Araiza El Che Araiza Él mismo Firmaba como Che Araiza Fíjense Fíjense que En los 40 Pues estaba Muy de moda En los tangos Y todo esto Entonces Había un grupo De dibujantes Muchos Cuates Que llegaban Tenían reuniones Y todo Y así se llamaban Ches El Che Araiza El Che Vargas Hablando de Gabriel Vargas El Che Cruz José G. Cruz Les daba Por este Por Por llamarse Ches Bueno Aquí está Bueno Aquí lo tengo Su nieto Rodrigo Suárez Araiza Anota que El Che Se retiró En 1988 Después De un desmayo Que sufrió En el metro A realizar Un viaje Para entregar Cartones Desde Querétaro Desde entonces Solo dibujó Esporádicamente Para la familia Más adelante En 1992 Se fue a vivir A San Miguel De Allende Donde Vivió Hasta que Una enfermedad De tipo Respiratorio Se le complicó Y tuvo que ser Hospitalizado En el Issste De Querétaro A su alta Del hospital Al cabo De más o menos Tres semanas Ocurrió Su fallecimiento El 17 De junio Del 2002 Pues está Estamos Les digo Preparando Una publicación Dedicada Al maestro Araiza Van a aparecer Ahí Pues son chistes Son chistes Son de su última Etapa Creativa Pero son muy Desparparajados Muy Pues es humor Humor Así a la flor De piel Son chistes Para reír ¿No? Tal vez Algunos puedan Decir Que ponen Las chamacas Aquí Muy pechugonas O con unos Traseros Muy Este Desarrollados Pero pues es humor Es humor Es humor Es para reírnos Es Bueno Ya cada quien Va a tener Sus traumas O sus Complejos Pero él Hace humor Para pasarla Bien ¿No? Y Muy popular Me dicen Que estas publicaciones Inclusive Hasta en España Eran muy solicitadas Según me dice Su editor Vamos a ver Que tal Ustedes van a ser Los Este Los que finalmente Van a Disfrutar De este material Ahora que salgan ¿No? Y ustedes ya tendrán Una Pues una opinión Ya muy personal Después de ver Este material Del gran Del gran Araiza ¿No? Estábamos viendo Por aquí Entre los personajes Que Que hizo Pues estaba uno Que se llamaba La Bruja Rogers La Bruja Rogers La Bruja Rogers Estaba enamorada De un Que se llamaba El Canguro Carey Que era un boxeador Así Muy guapo ¿No? Pero pues él tenía Su novia Que era Este Blondie Entonces Este Pues la La Bruja Rogers Pues así Muy hombruda Muy Entrenadora De box Y de lucha Pues este Pues tiene que recurrir A sus A la magia negra ¿No? Para poder Este Convertir En una anciana Vieja Decrépita A la rubia Blondie Y hacer Y hacer que El gran Guapísimo Boxeador Canguro Bill Bill Canguro Carey Se enamore De la Bruja Rogers ¿No? Es un cotorreo Ahí que tienes Que ver Por ahí aparece El ingenuo Ricardín Es un Alganza de cuenta Entonces es un Chabelo Yo creo que De ahí se inspiró Chabelo Es un niño Pues enorme Que ya tiene 25 años Pero lo siguen Tratando Como bebé Y este Y bueno El caso es que Tenía una historieta Aparte Pero después ya la Integran En todas Estas aventuras De abatacazo Limpio Y pues es un Luchador ¿No? Parece ser Que la Bruja Rogers Se da cuenta De que El ingenuo Ricardín Echándose Dos, tres Tragos De alcohol Pues se convierte En un Luchador Pues indomable ¿No? Bueno Mucho cotorreo ¿No? Y por ahí vamos a sacar Algunas hojas De algún material De el ingenuo Ricardín En esto que vamos A publicar Pues les Les adelanto Pues de esta Publicación Que esperemos Muy pronto salga Ya saben Son libros Artesanales Ya tendremos Oportunidad De crear No sé Alguna empresa Editorial Para crear Ya nuestros Propios Libros Pero mientras Mientras Desde ahorita Todo mundo Todos nuestros Seguidores Ya pueden Este Leerlos ¿No? Sirve de que son Ensayos Son ensayos Del libro Prácticamente Si hay alguna Información Que no sea Estrictamente Verdadera O exacta O alguna situación Que esté Mal redactada No sé qué Ustedes nos pueden Ayudar A ir mejorando Para De manera que Cuando Hagamos Ya una Publicación Formal Pues Salgan Lo mejor Posible ¿No? Y no Hacemos A que Ay Me faltó Esto Y ya Imprimí O dos mil O tres mil Ejemplares Y ahora Como lo Corrijo Pues no Entonces Estos Libros Artesanales Nos van A servir Mucho Para eso Y sirve De que Ustedes Los disfrutan Desde antes Hagan de cuenta Que ustedes Son Correctores O los Editores Y pueden Dar Sus Artesanales Del Museo De la Caricatura Y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco Pues si Amigos Pues este Pues ya Nos chutamos Aquí un ratito Platicando Sobre Rafael Araiza Y pues Les agradecemos Muchísimo Muchísimo La atención Por aquí Desde Radio México Es Monos Monitos Monigotes Con y Sin bigotes Les agradecemos Que nos Hayan Atendido A esto Que estamos Platicando Y Pues los Vamos a Dejar Con Musiquita Ya saben Ustedes La musiquita Que Nosotros Les ponemos Deja Ver Vamos a Pasar Para acá Para que Hay una Que salió Como Una De Una De Este Trobador Salió No salió Con muy Buen Con muy Buen Sonido Se oye Muy despacito Entonces Que la Oste La Guitar Y luego Si las Ponemos Vamos a Escoger Una Una Que tenga Una Buena Una Buena Definición Auditiva Entonces Vamos a Dejarles Una Que se Llama Novillero Dentro De la Música Que les Vamos a Dejar Una Que se Llama Novillero Agustín Lara Porque Yo creo Que después Les vamos A estar Hablando De Pancho Flores Un gran Dibujante Con temas Taurinos Y No Vayan a Que los Toros Que el Maltrato Estamos Hablando Del Arte Son Otros De la Caricatura La Historieta Eran Eran Este Era algo Que estaba En el Ambiente Y bueno El arte También Se Integró A Todo Eso Ya Nuestras Posiciones Personales Sobre El Maltrato A los Animales Pues eso Podemos Defenderlas En nuestro Momento Ahorita Estamos Hablando Es un Tema Histórico Y es Más Que nada Artístico Y de Registro De 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 Entonces Novillero De Agustín Lara Que era Para Que Le Escuchen Es Un Paso Doble Un Parecer Que Narra La Historia De Estos Jóvenes Que Aspiran A Ser Grandes Y Que En Este Caso Se Da De Novillero Que Quiere Ser A Vestir De Luces Pero Igual Se Da En Todos Los Casos Quieren Ser Boxeadores Los Niños Hoy Quieren Ser Futbolistas Hoy Los Niños Quieren Con Esta Musiquita Van A Escuchar Esta De Novillero De Agustín Lara Después Viene Otra Trova De Filio Y Este Viene Nuestra Entrada De Soto Caricaturista Y Cerramos Con Esta De Estación Del Metro Valderas De Gran Rodrigo González Que También Es Una Rola Emblemática De Nuestro Programa Vale